Por aquí continuamos, pero ahorita se los han perdido los otros. Se fueron en busca de ver de que hay muchos deberes que no perdieron. Así es. Y me dejaron armada. Recuerda siempre hacer el bien. Sin mirar a quién. Bien, bebé, tiene que ver a quién. Sí, porque no, no puede uno dejarlo. Lo que tiene que hacer es que siempre hacer el bien cuando pueda. Así es. Porque hay veces que, por decirlo así, como usted va a decir, le voy a dar diez dólares y tiene cinco. Ajá. Así es. Pero cinco es la bendición que uno tiene. Que no es que tenga de sobra, sino que tiene buen corazón para hacer. Ajá. Pues allí está la situación. Por aquí vamos buscando la salsa. La salsa parrilla. La parrilla. Que. Lo que me comenté ahí, no me acuerdo quién. Pero sí me acuerdo que la amiga Anayacio Castillo también dio una receta. ¿Pero qué? Para eso. Pero como ella es de Panamá. Ella es de Panamá. Ah, ella trae la vida. Como ella es de Panamá, pues es diferente el... El nombre. Ajá. Puede ser que hay de aquí, pero con otro nombre. Pero hay unas amigas de otro país que también, creo que también me han llamado a ella, que dieron otras recetitas ahí. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Está bien. Ah, está bien. Traigala. Acerca. Marcia pasa. Enrolla la sombrilla. Enrolla. Está bien. José. Esta es la yuca de la salsa parrilla. De la salsa parrilla. Para... 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 Rico, huele. ¡Mmm! Olor! Al dejarla fuerte, sí es suficiente. Pero por esto, por la cadena, no creo que... Pero la Diana la pela, y saca solo lo... 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 Lo cuadritos. Los cuadritos. Los cuadritos. Tanteando sacar una... Una tazada. Una tazada. Una tazada. Le falta todavía. Todavía me falta para la cita que me... Ajá. Están pegadas. Están pegadas. Los quistes. Los quistes, como diré usted, son como granitos de... De... De maicillo. Algunos como granos de maíz. Pero... Entre... Si no tienen tratamiento, se hacen una sola piedra. Yo tengo uno, pero en el riñón. Ajá. Yo tengo uno en el riñón. Pero mira, doctora, que eso puede ir moviéndose. Y llegar a un punto que ya haga más... Jajá. Algo malto fino. Pero no tiene medicina, o sí? Bien. Yo me tomé. Me tomé la medicina, pero no me hice la última. Porque no me fui así. Jajá. ¿Porque no quiso ir o no pudo? No. Ya no tuve el dinero para ir a la otra. Porque vale 25. Sí. Ajá. Ajá. Entonces... No sé. Sabes si se me curó o no se me curó. Sí. Pero a veces sí siempre me duele. Ajá. Allá están unos manguitos bien ricos, ve. Allí ve. Hay dos. Allá están otros, mire tí. Ajá. Allá ve. Tres haibes. Un, dos. ¿Tú, con los cerdas? Vuelve al inferior a la otra. Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí. Ahí está otro, mire. Ok, no, no, no. Sí, no, no. Ahí está. Tres haibes. No, no, no. Dos. ¿No? ¿La jocotera? Sí. ¿No es la jocotera? ¿La jocotera? ¿Me voy a tirar con la jocotera? No. ¿La jocotera? ¿Dónde está la jocotera? ¿Dónde está la jocotera? ¡Ahí están dos! ¿No se me ayudó nada? No, no estaba. Allá arriba está antes. ¿Ya los vio? ¿Dónde están ellos? Tal vez le dan las costillas a usted. ¿Dónde están? No, ahí está arriba donde están metidos. Dos. ¡No! ¡Tira el tronquito, dale! ¡El tronco! ¡El tronco! No. Tiene más pulso la cara con la mano. El cuchillo por caro lo hubiera pelado. Ahí está, ve. ¿Y el hijo te va a hacer? ¡Ey! 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 ¡Ah, pues sí! ¡Ey! 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 Hay ya los amigos parales que uno que recibe el dinero, en este caso lo recibo yo, pongo el nombre de quien lo envió, cuánto envió y para quién, y se le pasa la información a otro más. Así es. El amigo Pedro Ramos, Ramos era una persona que ayuda bastante cuando hay necesidad y él siempre decía, voy a mandar tanto y te va para tu... Tengo que decir, a ver, para que te eches tu, tu chasco, algo así, fresco quería decir, o este, o pupusa, hay hasta un mango de lo que le digo, yo tengo un amigo con el amigo Juan, ese, botémoslo, Juan, Juan Olvera, Juan Olvera, él mandó para canastas navideñas, me dice, ahí le mando para las pupusas, él es mexicano, ajá, este, botemos, botemos el mango, lo que es el 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 Si estiran el brazo para tirar Aquí estamos probando puntería pero creo que estas bichas Nos morimos de hambre Esa Puchica Gracias la bichita tiene fuerza No que Con la mano Busquen las piedras a la Diana Hey la yuquita Yo no soy de soltera Yo por eso hago ondillas Porque con ondillas es mas facil Nada Diana Tal vez le da Erick en la cabeza Dele hoy lo bota Ay Le pagó como dos metros arriba Donde esta el mango Pues aquí probando la puntería de la Diana Con la caro Lo vamos a ver en el próximo video Próximo